¿Cuándo consumirlo? Pues sobre todo hay que tener presente que en el momento que haya que consumirlo será cuando nuestro cuerpo nos lo demande. Esto de que mucha gente pregunta oye tal, todo dependerá si debes consumirlo o no, de cuál está siendo tu modo de entrenamiento, tu sistema de entreno y si tu cuerpo realmente lo está necesitando. No es cuestión de porque yo me apunté al gimnasio al mes estar ya diciendo no, yo me voy a tomar esto, esto y esto. Es cuestión sobre todo de escuchar y atender muy bien a tu cuerpo, de conocerlo y que la base fundamental de todo esto sea siempre la correcta alimentación. La palabra suplemento, como siempre digo, aunque muchos de vosotros pues quizás estéis ahí y me critiquéis, la palabra suplemento lo que quiere decir es suplemento, es decir, un aporte extra, algo que esté suplementando y nunca un sustituto. Entonces, lo fundamental, alimentación, que la alimentación sea correcta, que toméis la cantidad de proteína que vuestro cuerpo necesita y a partir de ahí, pues si queréis recurrir a un suplemento en una fase puntual de vuestro entrenamiento, de vuestra preparación para ayudaros a conseguir ese objetivo, recuperaros mucho antes y que podáis seguir entrenando de forma intensa, pues entonces sí que estaría recomendado. Entre aminoácidos, entre tomar aminoácidos y tomar proteínas, ¿con qué nos quedamos? Pues bueno, es que no te puedes quedar con que uno sea mejor ni el otro sea peor. Ambos, digamos, que hacen esa sinergia, las cuales, si la proteína está actuando por un modo, la proteína ya tenemos presente que está compuesta por aminoácidos, pero es que cuando aplicamos este tipo de suplementos, los BCA, los aminoácidos ramificados, lo que estamos es dándole esos tres que más necesitan. Bueno, vámonos al ejemplo del fútbol, si tenemos un equipo, un equipo está compuesto por jugadores y si metes los aminoácidos, pues sería como que metes tres delanteros más, pero no porque metas tres delanteros va a hacer el equipo mucho mejor. No sé si me explico, pues estoy en un ejemplo un poco raro, pero me imagino que todos lo vais a entender. Así que bueno, con esto espero haberos explicado esa función de los aminoácidos. Lo dejo todo en la descripción del vídeo, dejo el enlace también al propio producto en sí. Y nada, espero que os haya gustado y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego máquinas! ¡Adiós!